Músicos de probada trayectoria artística integran la nómina del quinteto criollo cuya voz líder es Ernestina Trimiño, excelente cantante y tonadista. Esta vez el quinteto santaclareño se reunió para recibir el agasajo merecido por los 25 años de servicio a la música tradicional cubana de raíz campesina y a los acordes del género de la trova. Sin ningún tipo de fronteras, sin invasión ninguna al público que nos espera en todo el municipio y en todos los espacios arestresados que hemos tenido, así como los programas de la televisión nacional que hemos estado y en el Guateca y en el Quina. El quinteto criollo es una agrupación donde se une la calidad profesional y la calidad humana y eso me ha aportado muchísimo tanto desde el punto de vista profesional como personal. Respeto al asumir una música que legitima la esencia de la cubanía es práctica cotidiana del quinteto criollo que participa en actividades cuateques y peñas, mantiene espacios en radio y televisión del territorio, actúa en programas palmas y cañas, en jornadas del cucalambé, ha protagonizado giras internacionales, tiene premio cubadisco, mención del alba y fue nominado a los Grammy en el 2012 por el fonograma La Trova de Siempre. Estoy logrando uno de los grandes sueños de mi vida, aquí en el Quinteto Curejo, porque me siento bien, alegre, contento, especialmente al lado de Anestina, al lado de todos los compañeros del Quinteto. Hoy a inicios de la jornada por sus 25 años, autoridades del partido, gobierno, cultura, la UNIAC en Santa Clara, reconocieron el rigor profesional y artístico de un quinteto que suena y suena muy bien porque sus integrantes son criollos de pura cepa, apostando por un cuarto de siglo. Y de verdad que yo siempre he sabido que el Quinteto ha sido muy reconocido aquí en esta provincia, por eso es que nunca me he ido de aquí también, que soy una artista que soy muy agradecida con mi provincia, pero hoy se han desbordado, se han desbordado de verdad, me han sacado las lágrimas. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.